Compañeros, aquí seguimos en la patiga. Aquí hay unos alcornoques más bonitos que las. Estamos en Hernán Pérez. Aquí, llegándole a un amigo, que esta la hacemos a media, la mitad para él y la mitad para mí. Él pone la hierba y yo la maquinaria. Pues voy ahí dándole. Que ahí vamos. Estoy ya trabajando con perros. Llevo. Y algunos políticos, trabajaron nada más que la mitad. Los desgraciados, que son unos desgraciados. Están todos los días sentados en un sillón. Y no pueden ni hacer, ni que valgan las cosas del campo. Vaya hierba azarca hay aquí. Esta es la Sierra de Dios Padre. Así la llamamos. Aquí hay unas tormentas que pa' qué. Vamos a tomar aquí una curva cerrada. Ras, ras. Que no derrapemos. Vaya a ver el plazo alcornoque que cae ahí adelante. Es un alcornoque y gantejo. Este seguramente que está ahí de 1.700 o por ahí. O más. Eso de ahí en frente tengo que guañarlo también, pero eso está todavía muy verde. Vamos a dejarlo en la semana. Cuidado alcornoque. A ver si se aprecia el troncón que tiene. Es gigante, ¿eh? Bueno. Os dejo ya. Estoy aquí a la tarea. Hasta mañana. O hasta luego. Cuando sea. Y cuando pueda subirlo.